Hola soy María, bienvenidos al canal de Caravan Incados. Hoy os voy a explicar estas tres camper, tres camper de Adria. Os voy a explicar las novedades y las diferencias de las tres gamas de la marca Adria. Estas tres gamas son la gama Axis, que es la gama de entrada, la gama Plus y la gama Supreme, que es el camper de más alta gama de esta marca. Y no solamente es el mejor camper de la marca Adria, sino que es el mejor camper a nivel global, ya que recibió el premio europeo a la innovación el año pasado, en 2019, debido a su gran claraboya central en la parte superior de la cabina. En 2019 se centraron en ganar este premio europeo y hacer la gama Supreme, pero para este año 2020 han renovado por completo la gama Axis, su gama de entrada. Han renovado esta gama cambiando el mobiliario por completo, haciendo un mobiliario más claro y luminoso, con un color marrón más suave. También han añadido el sistema PUSH, que tenía la gama Plus y Supreme, y es un sistema mucho más fácil de apertura para los cajones. Y en uno de los modelos más vendidos, en su modelo Family, el de cuatro plazas, han quitado la solución de la ducha que estaba en el pasillo, y han puesto todo el baño en un mismo habitáculo. Esta gama, la gama Axis, es además la gama más asequible, su gama de entrada, y además es la única que, si os fijáis, está carrozada en Citroën. En cuanto a los motores, para nosotros es igual de bueno Citroën que Fiat, así que no debería de ser un elemento para elegir un modelo u otro. Además, este año los dos llevan el sistema AdBlue y han reducido mucho las emisiones contaminantes. En cuanto a la gama Plus, la gama Plus es prácticamente igual que la Supreme. Diferencias, el color del mueble, el color del mueble de la gama Plus es en marrón, y el de la Supreme es en gris. Otra diferencia es que la gama Supreme ya viene con el color gris metalizado, pero al resto de gamas se les puede añadir también. Tanto la Plus como la Supreme vienen con las ventanas ya integradas, a diferencia de la gama de entrada Axis. También en el diseño que ha hecho Adria del Comfort Pack para España, han puesto el chasis 35L con las llantas de 16 pulgadas de aluminio para las gamas Plus y Supreme, y la Axis no lo llevaría de serie. También la gama Supreme viene con la parrilla en negro, y por supuesto la gran diferencia es que en la gama Plus no existe la ventana panorámica. Y esta es una pregunta que nos hacéis muchos. ¿Se puede pedir alguna de las otras gamas con la ventana panorámica? No, esto es exclusivo de la gama superior, de la Supreme. Otra diferencia es que el tapizado es diferente en las tres gamas. En la Axis suele ser algo más claro, a juego con el mueble en marrón. En la Plus es un marrón oscuro, a juego con el mueble en marrón. Y en la Supreme el tapizado es gris, a juego con el mueble en gris. Y como decíamos, en cuanto a la gama Supreme, tiene la ventana panorámica, tiene el gris metalizado ya de serie y tiene el mueble en gris. Y la diferencia fundamental en la gama Supreme es que solamente existen tres modelos. El 600 SPB, el 640 SGX y el 640 SLB. Por lo que no existe un modelo en la gama Supreme para cuatro plazas. Los modelos Family solamente existen en la gama Axis y en la Plus. Aunque también es verdad que el modelo 640 SGX, que es una novedad para este año, con una cama abatible, eléctrica y súper grande, y diseñada para motos o para bicicletas, solamente existe en esta gama, en la Supreme. Otra gran diferencia entre estas tres gamas es que la Plus y la Supreme no tienen cajones encima de la cabina, cosa que la gama Axis sí que tiene. La Plus y la Supreme tendrían más armarios altillos a los laterales y la Axis tendría un gran cajón en la parte superior de la cabina. Una cosa es importante y es que, ya que fueron los innovadores de la ventana panorámica, también para mi gusto es la que queda más estética y que hace menos ruidos. Se queda al filo de la carrocería y queda muy chula. Y es del salón de la gama de entrada, de la gama Axis. Y como veis, tiene los cajones en la parte superior de la cabina, por lo que no tiene ventana panorámica. Tiene más cajones aquí en el lateral, con el nuevo sistema PUS. El color es muy bonito en marrón, a juego con la tapicería, que está en marrón clarito y gris. Algo común en las tres gamas es que podemos coger la mesa del comedor y ponerla aquí fuera, en esta barrita que hay en la puerta de entrada. Se pone aquí fuera y ya no tenemos que llevar una mesa de camping. En el baño de la Axis no tendríamos la puerta corredera, tendríamos puerta normal. La ducha pivotante no existiría, tendríamos cortina. Seguiríamos teniendo ventana, pero hay un gran espacio para ducharse dentro. Otra cosa que preguntáis mucho es por el tema de la calefacción. Todos los modelos van con calefacción a gas, a excepción de los dos modelos Family de la gama Axis y de la Plus, que van con calefacción a gasoil. Esto es debido a la falta de espacio que hay en la zona trasera por las dos camas. Ahora estamos en el salón de la Plus y como veis no tiene nada que envidiar a la gama Supreme. Tiene el mueble en blanco, igual que la otra gama. Tiene el tapizado más o menos parecido en un marrón más oscuro. No tiene cajones, por lo que no nos podremos dar coscorrones cuando pasemos a la zona de la cabina. Pero lo que no tiene es la ventana panorámica. Como veis en el baño de la Plus tenemos el mismo sistema, la misma solución para la zona de la ducha. Por lo que es igual que la gama Supreme. Estamos en la gama Plus, por lo que existe el modelo Family que no existe en la Supreme y que también existe en la gama Axis. Una de las cosas más curiosas que tienen estos modelos respecto a otras marcas es la cama superior. Ya que la cama superior se puede plegar para recoger toda esta zona cuando no lo estemos usando o incluso para tener una sola cama individual en la parte de arriba. Además las camas de todos los modelos disponen de luces de lectura y de puertos USB. Estamos dentro de un modelo de la gama Supreme y tenemos como veis el mueble en blanco y en gris, combinado con la tapicería también en gris. Además tenemos lo más importante que es la ventana panorámica aquí y una gran claraboya arriba, por lo que la luminosidad está garantizada. Este es el baño de la Supreme que tiene todo en un mismo habitáculo, pero las dos cosas fundamentales es que tiene una puerta que se queda herméticamente cerrada, por lo que ni una gota saldrá afuera y además que tiene la ducha pivotante. Esta es una de las cosas que suele gustar más porque dejamos un espacio para la ducha y otro para la taza de váter. Hay una cosa que hace Adria que en los Camper Twin puedes combinar el frigorífico de 150 litros con un armarito aquí pequeño o hay en algunos que pagando y hay en otros que restando dinero porque viene en el Comfort Pack, puedes coger el frigorífico de 90 litros y tener un gran armario perchero. También otra pregunta que hacéis por supuesto un montón es ¿cuánto cuesta cada gama más o menos? Bien, la gama Access está en torno a los 46-47 mil euros dependiendo del modelo, la gama Plus está en torno a los 50 mil y la gama Supreme depende también del modelo pero va desde los 53 mil hasta los 57 mil más o menos que cuesta el modelo 640 SGX, el modelo más caro de todos. Hay una cosa que hay que dejar clara que es que aunque haya tres gamas, la Access, la Plus y la Supreme la calidad de Adria es exactamente igual. Los muebles son igual de robustos y el aislamiento exterior, la fibra que tiene Adria es igual de buena. Bueno chicos, pues espero haberos aclarado las dudas ya que nos hacéis este tipo de preguntas muchas veces. Así que nada chicos, muchas gracias por seguirnos en el canal de YouTube, también podéis seguirnos en otras redes sociales como Instagram y Facebook donde subimos a diario vehículos como estos. No os olvidéis de darle me gusta a este vídeo y de suscribiros al canal en este botoncito que aparecerá por aquí. Os dejo más vídeos por aquí también y nada, muchas gracias chicos, chao.